All that I could say was Mmm, yeah, yeah, mmm, yeah, yeah, mmm, mmm Imagínense así nada más, imagínense así Y cómo no, esta vez estamos aquí con una de estas beta o un proyecto Creo que está en PC, computador, como lo quieran llamar Pero es este VRChat que así cuenta es como el que está organizando con el que hace es un anime Entonces le vamos a poner el nuevo Tiene dos formas, dos formas que sabía Queda normal que VRChat está debiendo meten en online bien Ahorita nomás está esto, miren, esto A ver si puedo entrar a cada uno Ya fue Uganda y todo Pero esto de aquí ni madres Los controles no digamos que son de lo mejor, miren aquí es en Uganda Esto creo que es de España, no sé qué chingados por ahí, no quedo Si aprietas cada uno de estos, a ver si no se me raguea la aplicación Al entrar a eso, porque pega un lag en mi versión que tengo 6 puntos y algo, no me acuerdo, 6 puntos y algo Pero miren el lag que me pega cuando entro a este lugar Es... Raro, literalmente De hecho, miren, aquí está el de los Uganda Como no es online ciencia online, esto es offline Que no ocupa internet para jugar esta parte, este lugar Es que los controles son el pedo, el problema pues Los controles pueden ser entre buenos y malos Ya, ya salimos de allí Miren, ahora vamos al de este de Goku Y nomás hay dos skins, uno que es para computador Al caso no lo puedes usar ni de broma porque Va del lag de la basura, ni te puedes mover porque ocupas Que teclado, que no sé qué madres Y miren, esto nomás es eso No hay nada todavía, pero aún está en proceso Y ya no les, no sé, les aparecerá en una esquinita Que, no, cuesta no Un canal desde donde saqué esta idea Que es cuesta de Android Que es un de este, un youtuber de Android Que es, es, es chido Que estoy suscrito a su canal De hecho, me caí bien Y un día lo vi a conocer, sé que un día, pero todavía no Y pueden aventar poderes Pero se te gasta la energía Tienen ítems que para curar esta madre y no sé qué chingados Y pues esta es la primera cosa Que puedes meter a todos esos A todos esos que están aquí Te puedes meter aquí en este de al frente donde estoy apuntando Allí es donde aparecen estos alienígenas como tipo verdes Y ya tengo preparado un video de Limbo Para que no se quejen No hacer nueva serie Una serie en que no tenga apoyo o tenga Llega de tener apoyo Para estar, a ver, vamos a meterle Demonos, no llega tan lejos A ver Esta es la primera forma de jugar Que te puedes meter a estos y así Ahora vamos a la segunda donde está logrando Nucle Ahí está, no puedo enseñar la cara de Nucle Porque no es que yo quiera Es porque no se puede ver No puedes voltear la cámara No me haces de moverte por aquí Y sin nadie De hecho este proyecto yo pienso que también llega a tener futuro Hay algunos proyectos que son Están quedando hermosuras como el de GT5 para Android Que van a meter el teléfono Son cosas que dices, no manches Tienen futuro Es que es el Uganda Nada más Y son las únicas dos formas de las que puedes joder Que esta es la beta de online Y no hay nadie Nomás eres tú Supuestamente Sony tiene que haber gente Pero no, no hay nadie Esta en alrededor de 90.5 megabytes O ya casi lo tiene Pero vale la pena para lo que tiene No tiene muchas cosas Pero ojalá en betas Que salgan Vayan arreglando este error Y... Pues no tengo nada más que decir Si les gustó Dejen su pulgada arriba Y si no Ya saben que dejen su dislike Y su cara abajo Compartan con sus amigos Para llegar a la meta de 40 40 suscriptores Que ahorita aproximadamente somos 37 Nos falta poco Compartan Y si les gusta mi contenido Suscríbanse Que no pierden nada Y aquella persona que vio este video Dejen su pulgada Y nos vemos hasta la próxima Pero no muy lejana Adiós So we're caught up in drama Everybody's talking Everybody's talking We're caught up in problems